¿Qué tal? Yo soy LightingStore95 y hoy estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo este dibujo que hice de Davey Apex para mi amigo 84max. Como ven me ocurrió lo mismo que con el Jonas Carven's Dragster. Se me rompió de la parte de arriba porque yo lo recalco. Es un error que yo tengo que yo recalco demasiado el lápiz en el papel. Porque siento que así me queda mejor remarcado y no tengo que estarlo remarcando con prima. Pero pues lamentablemente no es así. Y ya vieron en lo que termino. Pues bueno aquí está tu dibujo amigo. Espero que te guste. Pues ahora sí creo que eso sería todo. Pues yo soy LightingStore95 y pues nos vemos en el próximo video. Chao.